¡Fluyamos! ¿Cómo están, chavos? Bienvenidos sean a otro episodio de Pasándole en Arm, ahora con amigos. Saluden a la cámara, a su yo del futuro. Díganle, te amo con esa mano. Así a lo mejor un te amo sería más evidente. Entonces, chavos, el día de hoy empezamos con locura. Estamos locos, la desestructura, las cámaras. Y eso es un preámbulo al tema de hoy que va a ser un tema psiquiátrico. En este caso, la ansiedad, en este caso, lo que nos hace no llegar a nuestras metas. Y como es un tema muy importante, pues se requiere de un invitado muy importante. Por lo tanto, el día de hoy desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Dr. Tawada R3 de Psiquiatría, nos va a derramar y a penetrar y va a resbalar todo el conocimiento. Dr. Tawada, bienvenido sea a Patreon. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Dr. Lugo? Mucho gusto. Bueno, nos conocimos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y les comentaba a los que llegaron un poquito más tarde que cualquier duda que tengan a lo largo de la presentación me pueden decir y con mucho gusto me regreso. El objetivo es que ustedes aprendan, que no sea una clase más de teoría, sino que realmente capten, entiendan si hay alguna duda, alguna palabra, inclusive, no sé, dimensión, no entienden en qué contexto la estoy usando, me interrumpen, activan su micrófono y me dicen, Héctor, ¿me pueden hablar de usted? ¿Me pueden hablar de Héctor? O Alfonso, también me llamo Héctor Alfonso. Háblenme como quieran. Me dicen, Héctor, ¿te puedes regresar? Porque no entendí. Por favor, Héctor, ¿te puedes regresar? Porque no me quedó claro. Y con mucho gusto lo hacemos. Bien, entonces, Hugo, ¿ya empezamos? Vamos a compartir pantalla y van a iniciar los madrazos desde ya, por favor, que ya llevamos tiempo de retraso. Muy bien, ¿todos ven la pantalla? Aún no, pero en unos segundos. Farid Samit anda muy bien, ya la podemos observar. La bola, es que está ahí potente. Es que la bola está cabrona, güey. La bola es cabrona. Listo, ya está muteado. Doctor Taboada, ¿puede iniciar, por favor? ¿Ya ven la pantalla? Ya la vemos desde la inicial presentación y con todo. Voy a minimizar mi cámara, pero aquí estamos. Entonces, como les comentaba, doctores, este repaso va a ser dividido en algunas secciones. Hoy lo voy a abarcar a los trastornos neuróticos. El doctor Lugo se molesta porque dice que... Creo que hay otras personas con el micrófono activado. No te preocupes, tú siguen, tú siguen. Yo los muteo. Por favor. Ok, muy bien. Entonces, las guías que ustedes tienen, por hablar de guías me refiero a la MIR, el CTO, inclusive el Exarmer, ocupan una nomenclatura que puede ser un poco confusa. Y la mayoría de las guías que yo revisé para ustedes abarcan lo que se conoce como trastornos neuróticos. Los trastornos neuróticos son un grupo amplio de padecimientos que son con los que vamos a ir comenzando. Bueno, voy a enfocarme en los más elementales para el ENAR, pero sí quiero explicarles porque los trastornos neuróticos comparten una característica en particular y quiero hablar en general de esta característica que todos comparten y irlo desglosando poco a poco. Vamos a hablar entonces primero de los trastornos neuróticos, ¿no? Primer capítulo que les marcan sus guías. Punto número uno que tenemos que saber de neurosis es que la neurosis es un término que está en desuso. La neurosis como tal es un término histórico y abarcaba un grupo de trastornos psicológicos que no eran psicosis. Todo lo que no era psicosis, depresión o manía lo metían al grupo de neuróticos. Entonces, para fines del ENAR, lo que ustedes tienen que saber es que los trastornos neuróticos o este conjunto de padecimientos tienen tres características que los separan de la psicosis, ¿no? Y puede ser pregunta de examen. Uno, tienen menor gravedad los trastornos neuróticos en comparación con los trastornos psicóticos. Dos, en teoría hay menos anomalías neurobiológicas subyacentes. Tres, se mantiene conciencia de enfermedad o noción de enfermedad. También se conoce como insight. Es decir, la prueba de realidad está conservada. Esta es la piedra angular que distingue lo neurótico de lo psicótico. En lo neurótico, la prueba de realidad está conservada. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, este grupo de trastornos neuróticos, que repito, neurosis es un término en desuso. Ya no lo ocupamos. Hablamos de trastornos de ansiedad. Pero vamos a dejar en claro este ejemplo. En la neurosis, yo tengo mucha angustia, tengo mucho miedo, tengo mucho malestar psicológico, pero mi prueba de realidad está conservada. Cuando mi prueba de realidad se altera o el juicio sale de la realidad, entonces ya estoy entrando en un síndrome psicótico o en psicosis. No existe tal cosa como síndrome neurótico. No existe. Pero la psicosis sí es un síndrome. Al ser la psicosis un síndrome, yo puedo tener una psicosis, vamos a decirlo así, primaria, como una enfermedad primaria, como la esquizofrenia, donde la enfermedad per se es la causa de la psicosis. O puedo tener un síndrome psicótico por causa médica. Por ejemplo, neurolupus. Clínicamente, yo voy a ver la psicosis en estas tres manifestaciones clínicas. Uno, delirios o ideas delirantes. Dos, alucinaciones. Tres, discurso desorganizado. En las neurosis no hay nada de esto, ¿ok? Y ese es el diagnóstico, o mejor dicho, lo que los distingue. Alucinaciones, alteraciones sensoperceptuales sin estímulo real, al que yo le otorgo interpretación delirante, como el esquizofrenia, ¿no? O discurso desorganizado. Entonces, aquí tenemos esta chica, ¿no? Cualquiera de ustedes, preocupada, estresada, ansiosa, con muchísimas preocupaciones en torno al ENAM, qué va a pasar con el futuro, pero la prueba de realidad está conservada. En cambio, tenemos este otro paciente, con igual una carga de malestar psicológico impresionante, pero disgregado, ¿no? Con desorganización del pensamiento, probablemente con alucinaciones. Entonces, en neurosis, la prueba de realidad está conservada. Eso es lo que quiero que rescaten de este padecimiento. Entonces, todo el espectro de trastornos neuróticos relacionados con el estrés y los trastornos somatomorfos son este grupo de padecimientos. Primero tenemos los trastornos de ansiedad fóbica, luego los trastornos de ansiedad en general, los trastornos obsesivo-compulsivos, las reacciones al estrés grave y trastornos de adaptación, como por ejemplo los duelos pueden entrar aquí, los trastornos disociativos o de conversión, los somatomorfos o los de somatización y otros trastornos neuróticos. Todo este grupo forma, digamos, el conjunto de trastornos neuróticos. Pero como vamos a ir viendo, cada uno tiene sus características particulares. Entonces, si se dan cuenta, todos estos padecimientos neuróticos tienen una característica en común, que es la ansiedad, ¿sale? Y la ansiedad, para fines clínicos, quiero que la entiendan como dos componentes. Uno es el miedo, que está en el afecto, en las emociones yo experimento miedo. Y en la esfera del pensamiento yo voy a experimentar preocupaciones. Bien, algo que les quiero dar como manera de introducción. El DCM, a diferencia de la C10, ya el DCM-5, este tipo de trastornos neuróticos, lo separa. Se borra el término neurótico, desaparece y se integran espectros. Y quisiera ver qué entienden ustedes por espectro, porque vamos a ir hablando de espectros. Entonces, a ver, ¿quién? A ver, alguien que tenga su cámara activada. Abigail Vázquez, ¿qué entiendes tú por un espectro? O en psiquiatría, cuando hablamos de un espectro, por ejemplo, el espectro de los trastornos ansiosos, el espectro bipolar, el espectro del neurodesarrollo, el espectro de la depresión, ¿a qué nos referimos? ¿Alguna idea? Como a un conjunto de las enfermedades. Exacto. A un conjunto de padecimientos que comparten un sustrato neurobiológico y, por ende, fenomenológico en común. Y el tratamiento va a ser parecido. Entonces, lo que hizo el DCM, a diferencia de la C10, y luego para que sea más fácil dilucidarlo, es que los trastornos fóbicos y de ansiedad los engloben el espectro de los trastornos de ansiedad. El TOC, o el trastorno obsesivo compulsivo, sale de los trastornos de ansiedad y se integra a una dimensión que es la dimensión del TOC, donde también entra en el trastorno dismórfico corporal, por ejemplo, la tricotilomanía, etc. El trastorno dismórfico corporal, por ejemplo, la gente obsesionada con sus imperfecciones físicas, comparte más fenomenología con el TOC que con la somatización. Por eso es que el trastorno dismórfico corporal sale de los somatizadores y se va al espectro TOC, por ejemplo. Las reacciones a estrés grave siguen siendo las mismas, TEP y estrés agudo, TEP, trastorno por estrés postraumático, y con otro membolia pulmonar. Los trastornos somatomorfos pasan a ser los trastornos por síntomas somáticos y trastornos del espectro de la somatización. Algo importante, en sus guías, la mayoría todavía incluye el dismórfico corporal o dismorfofobia y la hipocondriasis aquí. Actualmente, la hipocondriasis y el dismórfico corporal están en el espectro TOC, porque fenomenológicamente se parecen más al TOC que a la somatización. El trastorno conversivo, la famosa histeria, queda aquí en trastornos somatomorfos o por síntomas somáticos y los disociativos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, vean cómo el DCM lo va dividiendo en espectros y es lo que les quiero enseñar. Voy a minimizar ahorita las cámaras y esto es el espectro de los trastornos ansiosos. Según el DCM, no los vamos a ver todos. Vamos a ver los que convienen para el ENERM. Antes de hablar de trastornos de ansiedad, y esto quiero que se lo lleven para ustedes, para su vida diaria, primero hay que definir qué es ansiedad, porque tener ansiedad no quiere decir tener un trastorno de ansiedad. La ansiedad normal, porque la ansiedad es una reacción fisiológica. La ansiedad, entre comillas, normal como reacción fisiológica la podemos definir como una sensación displacentera, vaga y difusa de aprehensión. En la esfera del pensamiento es como miedo a que algo malo me ocurra, que ahí anda latentemente. Que usualmente se acompaña de síntomas autonómicos de descarga adrenérgica, e inquietud psicomotriz y se presenta como reacción a una respuesta o amenaza. Para que exista ansiedad, yo tengo que tener, ya sea real o interpretativo, una amenaza que está detonando la ansiedad. Por ejemplo, el ENERM. El ENERM es la amenaza, el temor a no pasar, ¿qué va a pasar? ¿Qué dirán? Todo esto. Y me anticipo y me genera ansiedad. Si es un trastorno o es ansiedad, entre comillas normal, ¿cómo lo distinguimos? Por la disfunción. Lo vamos a ir viendo más adelante. Eso es ansiedad. Por otro lado, tenemos la preocupación. ¿Qué es la preocupación? La preocupación es un proceso cognitivo anticipatorio. Cuando hablo de cognición, hablamos de la esfera del pensamiento, ¿sale? Entonces, es un proceso cognitivo del pensamiento que se anticipa y consiste en pensamientos repetitivos asociados a una posible amenaza y sus consecuencias potenciales. Cuando veamos trastorno de ansiedad generalizada, esto cobra mucha relevancia. ¿Qué diferencia hay entre ansiedad y miedo? Básicamente, la ansiedad es el miedo que yo experimento en las emociones, pero algo futuro. Y fíjense que les pongo entre corchetes probable, porque a lo mejor no pasa. Generalmente, los trastornos de ansiedad aún no pasan y la gente sufre antes de que pase. Por eso es probable. Mientras que el miedo es una reacción emocional ante un peligro actual. Entonces, aquí, cuando la amenaza está presente aquí y ahora, yo experimento miedo. Pero cuando estoy preocupado por cosas que aún no pasan y anticipo al futuro, estoy experimentando ansiedad. Esto es muy importante. El que un determinado evento sea percibido como estresante o amenazante depende de la naturaleza del evento, pero también de los recursos psicológicos del individuo. Es decir, sus mecanismos de defensas, sus mecanismos de afrontamiento y su neurobiología. Ejemplo, la pandemia. Es un estresor que nos está afectando a todos, pero no toda la gente está desarrollando, por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada a causa de la pandemia o trastorno apativo ansioso. ¿No? No todo mundo. ¿Por qué? Porque no es nada más el estresor. Es la interpretación que el individuo le da al estresor que a su vez está influida por mecanismos de defensa, de afrontamiento, etcétera. Aquí les pongo su neurobiología. ¿Qué entienden ustedes por hiperactividad del eje hipotalámico-pituitario-adrenal? Ahora vamos a hacer preguntas. Son preguntas en plan de cotorreo, no es en plan de exhibir a nadie. A ver, ¿quién sigue? Aida, Aida Samarripa. ¿Qué entiendes tú por la hiperactividad del eje hipotalámico-pituitario-adrenal? ¿No? No es nada más decir que a ti lo pueden ver en fisiología. De hecho, este eje se activa no nada más en estrés psicológico, se activa por el estrés quirúrgico, biológico, etcétera. ¿No? ¿Qué entiendes tú por este eje, Aida? Pues va a haber una liberación excesiva de algunos neurotransmisores, ¿no? Más que neurotransmisores que son catecolaminas. Exacto. El hipotálamo detecta, mejor dicho, esto comienza en la amígdala, la amígdala del sistema límbico. Detecto una amenaza, puede ser raro imaginaria, la amígdala está íntimamente relacionada al locus ceruleos y al hipotálamo. Se activa una descarga adrenérgica, se activa el hipotálamo, el hipotálamo activa la hipófisis, hormonas adrenocorticotrópicas, subterrenales, catecolaminas, ¿no? Hay personas, particularmente en su neurobiología, sensibles a hiperactivar la amígdala, ¿no? Que con tantito estrés se hiperactivan y no es que sean débiles, no es que no aguanten, es que cada quien tiene sus factores predisponentes. Y hay gente que hiperactiva la amígdala por periodos de tiempo prolongados. Si la amígdala no se apaga, todo el tiempo produzco catecolaminas. Y ustedes ya saben que cuando este eje se activa por mucho tiempo, cesa la producción de catecolaminas y aparece la producción de cortisol. Y el cortisol ya puede predisponer un episodio depresivo. No es infrecuente. Hubo un cuadro de ansiedad y le siguió un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, seguimos hablando de las generalidades de la ansiedad y ya vamos a irnos a trastorno por trastorno. La vivencia de todo episodio ansioso tiene dos componentes. El paciente va a tener la experiencia de los síntomas físicos, o sea, el paciente va a sentir la descarga adrenérgica y también va a tener la experiencia de la ansiedad psíquica. ¿Cuáles son estos síntomas físicos de ansiedad? Son síntomas de descarga adrenérgica, ¿no? Aquí se los pongo y se los pongo en inglés de manera propositiva. La verdad es que me oflojé a traducir. No, no es cierto. Pero luego en el enano vienen preguntas en inglés. Hay un apartado en inglés. A ver, ¿quién quiere participar y decirme, por ejemplo, para las preguntas en inglés, qué diferencia hay entre dizziness y lightheadedness? Acuérdense que hay un apartado de síntomas que puede venir en inglés. Digo, diarrea está muy fácil, hiperhidrosis también, hiperreflexia. ¿Qué diferencia habrá entre dizziness y lightheadedness? Los mojados. Bueno, ambos son mareo. Ambos son mareo, solo que dizziness en el lenguaje sajón va más a un mareo con náusea, como sentirse mareado pero, oh, náuseoso. Y lightheadedness es como ese mareo en el que siento que me voy a sincopear, como la cabeza ligera, pero ambos son mareo. Entonces, tengo los síntomas adrenérgicos, la vivencia de la ansiedad psíquica, pero también las manifestaciones cognitivas. Y aquí quiero que pongan mucha atención, por favor, leanlas. Manifestaciones cognitivas de la ansiedad, preocupaciones recurrentes, inatención, pobre concentración, dificultad para tomar decisiones y alteraciones en el aprendizaje, o sea, la mayoría de los estudiantes de medicina. Fíjense que inatención y pobre concentración. Y eso es bien importante porque el TDAH está de moda ahorita. Claro que el TDAH existe y claro que requiere tratamiento, pero cuando los síntomas de inatención debutan en la edad adulta y no hay evidencia de inatención o conducta hiperactiva impulsiva en la infancia, adolescencia, es muy poco probable que la inatención del adulto se presente por TDAH. Piensen primero en ansiedad y luego en depresión. La ansiedad da mucha inatención y pobre concentración, sobre todo cuando la persona preocupona anda ahí rumiando las preocupaciones. Aquí esta persona, soy yo, todo estresado, no se organiza, está todo preocupado, lleno de catecolaminas, tomando cafeína y metiéndole más adrenérgico al asunto. Y por ejemplo tenemos esta chica de abajo que tiene una expresión de angustia porque a lo mejor las preocupaciones son internas. Ambos están sufriendo. Entonces, ya hablamos generalidades de ansiedad. La ansiedad en general, ya la definimos, se vuelve trastorno cuando esta ansiedad que es una respuesta en teoría normal a una amenaza, genera disfunción psicosocial, deterioro en el cumplimiento de labores, bla, 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 o malestar significativo. Entonces, dijimos que el TEP, el trastorno por estrés postraumático, queda en otra dimensión, la dimensión de reacción al estrés junto con los duelos del estrés agudo. El TOC queda en otra dimensión, aunque también cursan con ansiedad, queda en la dimensión del todo, el disbórfico corporal, tricotillomanía, etcétera. Entonces, nos quedamos con la ansiedad primaria, los trastornos del espectro ansioso que les dije. Esta ansiedad, ya como trastorno, puede tener dos presentaciones, o ser continua y nos lleva a trastorno de ansiedad generalizada, que ya definiremos, o puede ser episodica. Si estos síntomas ansiosos son episodicos, solo hay dos sopas. Que sea situacional, por ejemplo, en las fobias, o sea, la situación fobica es lo que me despierta la ansiedad, pero no hay ansiedad si no es más que situacional, o puede ser espontánea, como en los ataques de pánico o las crisis de angustia. Me da cuenta cuando hablamos de esos trastornos de ansiedad, me refiero al espectro de los trastornos de ansiedad. Si se dan cuenta, aunque el trauma como el TEP y el TOC cursan con ansiedad, salen de este espectro. Porque este espectro se explica en su mayoría por hiperactividad del eje hipotalámico pituitario adrenal. Por el motivo que sea, hay descarga de catecolamina, se activa respuesta al estrés y esa es la fisiopatología de este espectro. Entonces, lo tenemos ahí, fobias. Y esto puede ser pregunta de examen. Las fobias tienen dos características desde la perspectiva clínica. Independientemente de la fobia, hay ansiedad fóbica que es ansiedad anticipatoria. Nada más de saber que voy a inyectarme, que me van a aplicar una jeringa y ya estoy sufriendo con anticipación. Y dos, la evitación fóbica. Voy a evitar. Si tengo que darle la vuelta para no ver al payaso, le doy la vuelta. Son los dos datos clínicos de la vivencia de una fobia. Entonces, vámonos con el trastorno de pánico. Es bien sencillo. Para empezar con el trastorno de pánico, hay que definir qué es un ataque de pánico. Paréntesis, trastorno de pánico, trastorno de angustia son sinónimos. Trastorno de pánico para DCM, trastorno de angustia para otros autores, trastorno paroxístico de ansiedad para la CIE. Son sinónimos. El ataque de pánico o la crisis de angustia solamente son dos cosas. Son criterios bien sencillos. Uno, un episodio súbito de miedo intenso que se acompaña de datos de descarga adrenérgica. David Coria, dime datos de descarga adrenérgica que se te ocurran. Taquicardia, sudoración, temblor. Muy bien. ¿Qué más? Náuseas. Palpitaciones, son subcompetivas. Parestesia, los pacientes luego dicen, lo pueden ver en su práctica clínica. Doctor, siento que me hormigan las manos, pero es súbito, de repente empieza a hormigar. Hormigar, sensación de muerte inminente, deseos de echarse a correr son datos de aforesis generalizada, etcétera. Entonces, eso es un ataque de pánico. Un episodio súbito de miedo intenso con datos de descarga adrenérgica. Pregunta, ahí se me está en internet. Obviamente, un ataque de pánico, la sintomatología no la da nada más un trastorno de pánico. ¿Qué causas orgánicas pueden dar ataques de pánico? La primera, que se les ocurra, que es diagnóstico diferencial y generalmente lo preguntan. ¿Qué otra enfermedad no psiquiátrica puede dar episodios súbitos paroxísticos de ansiedad intensa y descarga adrenérgica? Un infarto. Un feocromositoma también. Feocromositoma, hipertiroidismo, tirotoxicosis. Hipertiroidismo. Y efectivamente, un infarto agudo al miocardio puede dar sintomatología adrenérgica. ¿Sale? Entonces, son diagnósticos diferenciales. Obviamente, en tirotoxicosis estudiamos otras cosas. Del infarto de miocardio, todo pasa desde el pido de electrocardiograma, ¿no? Pero, efectivamente, no todo es psiquiátrico, ¿no? Particularmente, feocromositoma, infarto y hipertiroidismo. ¿Sale? Aquí tenemos esta pobre mujer porque así son. De la nada es súbito. Llega la falta de aire. Como que me falta el aire, será COVID, será dengue, no sé, cuando el dengue no la disnea, ¿verdad? Pero de repente le da la falta de aire, sudoración y como es súbito, la vivencia de qué me está pasando porque es súbito, no avisa, genera aún más angustia. Entonces, eso es el ataque de pánico. Trastorno de pánico o trastorno de angustia. Muy sencillo. Son ataques de pánico, recurrentes, pero lean esto, imprevistos. En el trastorno de pánico, los ataques de pánico son de origen imprevisto, súbito. Y al menos al ataque de pánico le siguen en un mes. Miedo intercrítico, que es miedo al ataque de pánico o miedo al miedo, ¿sí? Y alteraciones conductuales relacionadas con los ataques. Por ejemplo, ya no quiero salir de casa porque si me da otro ataque de pánico allá afuera, ¿quién me va a ayudar? Esa es la base de la agorafobia. No es infrecuente que el trastorno de pánico también curse con agorafobia porque la persona no quiere salir de casa por miedo a que le dé un ataque de pánico afuera. Pero para que sea agorafobia tiene que ser seis meses. Bien. Tratamiento. Y eso usualmente es pregunta. Pregunta de examen. Tratamiento farmacológico para trastorno de pánico. El trastorno de pánico, por definición, es un trastorno grave. Ataques de pánico es indicador de gravedad. De tal manera que no es terapia la primera opción. Es farmacológico. ¿No? Profiláctico con ISRS o un dual. Si les ponen de opción un ISRS, un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina como por ejemplo Luis Enrique, un ejemplo de ISRS. La floxetina. Floxetina, muy bien. Sartralina, citaloprame, citaloprame. Excelente. Entonces, si de opción viene un ISRS, primera opción. Primera cosa que tiene que tener. Para ataques de pánico sí se recomienda benzodiazepinas como manejo de rescate o con reducción gradual. Nunca como monoterapia. Digo, no puedo predecir si viene la pregunta, pero si viene la opción ISRS más esquema de benzo, perfecto. Ese es. Nunca la benzo como monoterapia y si en alguna parte de la historia clínica o del caso clínico mencionan antecedentes de abuso de sustancias, se descarta el uso de benzodiazepinas. ¿Sale? Y aquí les pongo más TCC. Si en la respuesta o en la opción de respuesta viene tratamiento farmacológico, esquema de benzo o de beta bloqueador, adelante, esa es. Pero si aparte viene todo eso más TCC, esa es la respuesta porque es el manejo integral. ISRS para prevenir ataques de pánico, benzos para quitar los ataques como manejo de rescate y la TCC para el manejo conductual. Si no, nada más ISRS y benzo. ¿Sale? Entonces, en el pánico. Preocupación constante por la repetición de las crisis, ¿no? Sobre la fenomenología que me lleva a la ansiedad anticipatoria que dijimos. Miedo a que me dé otro ataque. Miedo a las consecuencias de las crisis que nos puede llevar a pensamientos hipocondríacos. Por ejemplo, es bien frecuente que los pacientes digan y si me está dando un infarto y si estoy mal del corazón y si me dio COVID. Es muy frecuente, lo vemos muchísimo, ¿no? Por la disnea transitoria que da. Y cambios en el comportamiento como evitación para los ataques de pánico. Aquí viene, síntomas depresivos y suicidio. La conducta suicida no es parte de los criterios diagnósticos del ataque de pánico, pero es muy frecuente que los pacientes los tengan. Es tan súbita la ansiedad, tan imprevista, cuando es nocturna, no saben ni por qué les da, que llegan a tener ideación suicida no por depresión, sino con tal de dejar de sentir el ataque de pánico. Mucha ideación suicida, por ejemplo, de aventarse a las vías del metro, es durante el ataque de pánico. Las depresiones ansiosas tienen mayor riesgo por lo mismo, ¿no? Y lo que les pongo, abuso de alcohol y benzodiazepinas. Muchos trastornos de pánico o síntomas ansiosos con ataques de pánico se pueden, digamos, enmascar con consumo de alcohol o abuso de benzos. Por eso, todo paciente con antecedente de abuso de sustancias no le daríamos benzo o lo consideraríamos. Que no creo que se nos pregunten porque es más para psiquiatría eso. Pasamos a las fobias. Solamente vamos a hablar fobias específicas, social y agorafobia. Agorafobia. Son muchos conceptos, pero básicamente la agorafobia se presenta. En estas cinco situaciones, que básicamente es estar fuera de casa solo y la vivencia de la agorafobia, olvídense de las definiciones, la vivencia de la agorafobia es, si yo estoy afuera de mi casa, en el transporte público, en espacios abiertos, en sitios cerrados o en la multitud y algo malo me pasa, ¿quién me va a ayudar? Esa es la vivencia, la clínica de la agorafobia. El que un paciente nos diga, doctor, soy agorafóbico porque me choca el elevador, porque apesta, porque la gente huele mal y me chocan los espacios, no es agorafobia. No le gusta estar ahí, pero no es agorafobia, porque la vivencia de la agorafobia es, si algo malo me pasa o algo embarazoso, ¿quién me va a ayudar? Y dura mínimo seis meses. Por otro lado, la fobia social o trastorno de ansiedad social. Es el temor, la vivencia de la ansiedad social es lo que me genera la angustia situacional, es el temor a que me evalúen negativamente, temor a ser sometido al escrutinio público. Esa es la vivencia de la fobia social, ¿no? Ahí está alguno de ustedes con fobia social. Muy importante y puede ser pregunta de examen. Las fobias, sobre todo la fobia social, que es la que más preguntan, es un trastorno de ansiedad donde la primera opción de tratamiento no va a ser farmacológico, al menos que sea generalizada. En la fobia social, la primera línea de tratamiento, si se lo preguntan así, primera línea de tratamiento es terapia cognitivo-conductual, TCC o terapia de exposición. Y aquí es únicamente fobia social donde entra el manejo con beta-bloqueador como monoterapia. Es decir, si es fobia social muy situacional, no le doy SRS, no le doy venzo, le doy un beta-bloqueador. Ejemplo, Abigail, ¿y hubo un ejemplo de un beta-bloqueador? Propanolol. Exactamente. Le doy propanolol antes de que hable en público o antes de que dé su speech el domingo en honores a la bandera. O sea, le voy a dar propanolol. La dosis no ha estado estandarizada, le pueden dar un cuarto de tableta de 40 miligramos, le van tanteando, ¿no? Pero beta-bloqueador, exactamente para fobia social. Entonces, ya vimos en ansiedad, cuando es episodica, ¿ven el cursor? Sí, ¿verdad? Cuando es episodica, dijimos, o es situacional, fobia que ya vimos, o espontánea, en crisis de angustia que ya vimos. Nos queda cuando es continua. Oigan, estoy viendo que hay gente escribiendo en el chat, pero no sé si están haciendo preguntas porque no veo el chat. No, güey, no, tú sigue adelante, todo eso está bajo control. Ok, ok. Rápido, tengo una duda así rapidísima. O sea, para tratamiento en crisis de ansiedad, el inicial siempre es ISRS y, o sea, suponiendo, en segundo sería la terapia. O sea, la terapia jamás es primera línea. ¿Para el trastorno de pánico? Ajá. Para el trastorno de pánico, para una crisis de pánico, un ataque de pánico en agudo le das benzo. O sea, el rescate de benzo y acepina. Benzo y acepina, sí, antes de que es RS. Y ya, si viene la opción de tratamiento, escoges ISRS como profiláctico más su esquema de benzo. Pero el tratamiento en agudo es benzo. Si viene la opción no de benzo y viene betabloqueador, escoges betabloqueador. Pero generalmente es benzo, al menos que el mismo caso clínico te diga que abusó de sustancias. Pero sí, el manejo de rescate es benzo y acepina. Y ya el profiláctico es con ISRS. Y la terapia cognitivo conductual no es al momento, esa ya está después. Solamente, no creo que se las pregunten, pero si llegase la opción acompañada del farmacológico, esa sería la respuesta ideal. Si no, ISRS y benzo como esquema de tratamiento. Y si la pregunta es para la crisis, el ISRS no es para la crisis. El ISRS tarda, ¿no? En hacer efecto, le dijimos, dos, tres, cuatro semanas. Entonces, para las crisis en agudo, benzo y acepina. De preferencia, ¿cuál? Porque puede ser pregunta de examen. ¿Qué perfil de benzo y acepina escogemos para un ataque de pánico? Alprasolam. Alprasolam o Loracepam, uoxacepam. ¿Por qué? Muy bien, doctor. Pero ¿por qué alprasolam? La acción corta. La acción rápida, exactamente, y vida media corta. Muy bien. Alprasolam, Loracepam, uoxacepam. Muy bien. Entonces, nos queda la ansiedad continua que se da la ansiedad generalizada. Yo sé que se ve mucha letra, pero no hay forma de resumirlo. Y es muy importante, y lo pongo en negritas, la clínica esencial de la ansiedad generalizada. Ansiedad flotante, ¿qué entendemos por flotante? Como que va y viene, más preocupaciones recurrentes. Esa es la clínica del trastorno de ansiedad generalizada. Dura seis meses. Entonces, tengo ansiedad flotante y preocupaciones. Las preocupaciones son difíciles de controlar para el individuo. La famosa gente preocupó, no creo que no puede dejar de pensar en las noches, de, ay, si no, y si no pasa, y bla, bla, bla. Y estas preocupaciones son relacionadas con situaciones cotidianas o triviales. Si le secuestraron a un hijo, si el familiar se enfermó de COVID, no es una situación trivial o cotidiana. Y pensamos en algo adaptativo, como más del espectro de los duelos. Pero son preocupaciones cotidianas, y si no pago la renta, y si la luz, y si el agua, y no lo controla, y se asocia a tres de estos seis, ansiedad generalizada por al menos seis meses. ¿Cuáles son? Inquietud o sensación de estar atrapado. ¿Cómo te lo dicen los pacientes? Nerviosismo, me siento nervioso, me andan los nervios, luego dicen así. Fatiga fácil, todo el tiempo me siento cansado, todo el tiempo tengo sueño, o sea, ustedes. Dificultad para concentrarse, lo que habíamos hablado ya de la ansiedad, ¿no? Pobre concentración o fallas atencionales. Irritabilidad, tensión muscular, que puede ser cervicalgia, dorsalgia, dolor temporomandibular matutino, o cefaleas recurrentes de características opresivas y problemas en la arquitectura del sueño. Insomnio, duermo y no descanso, me estoy despertando por las noches. Tratamiento. Tratamiento en general de los trastornos de ansiedad. Exceptuando el trastorno de pánico, ¿por qué? Porque el trastorno de pánico, por definición, ya es grave, no entra aquí, pero en general, todos los trastornos del espectro de ansiedad, la primera línea de tratamiento es terapia cognitivo-conductual. Pregunta de examen, para este decimiento de ansiedad leve a moderado, ¿qué tratamiento sugeriría terapia cognitivo-conductual cuando es leve a moderado? ¿Sale? ¿Cuándo indicamos el tratamiento psicofarmacológico? Cuando el cuadro ya es moderado a grave o comórbido, por ejemplo, con depresión. Si el cuadro es moderado a grave o comórbido, ya se indica tratamiento farmacológico. ¿Cuál es la primera línea ya de tratamiento farmacológico y SRS o duales? No les van a preguntar más. No son psiquiatras. Entonces, con que se sepan eso, la primera línea de tratamiento para trastorno de pánico o trastornos de ansiedad y SRS. Benzodiazepinas. Nunca son primera línea de tratamiento. Segunda o tercera línea, evitar en pacientes con trastorno por uso de sustancias. Lean bien el caso clínico porque luego son como tricky questions que van propositivas. Les ponen, paciente quien abusó de alcohol y tuvo problemas de cocaína y les describen trastorno de pánico, ahí cambia. Entonces, estén al pendiente de eso. Muy importante, antiepilépticos. Antiepilépticos para ansiedad solamente gabaérgicos, pregabalina y gabapentina. Ni oxcarbacetina, ni carbamazepina, ni topiramato, los anticonvulsivos no son tratamiento de ansiedad. No son tratamiento de ansiedad, al menos que sean pregabalina o gabapentina y de segunda línea. No son de primera opción. Primera opción ya dijimos y SRS. guspirona, que es un ansiolítico solo para TAC y betabloqueadores, cuando dijimos betabloqueadores como monoterapia, solamente para fobia social. Muy bien. Generalmente, sí la preguntan, tratamiento de fobia social, betabloqueador antes de la exposición social. Doctor Lugo, concluimos el espectro ansioso. Muy bien, como sabemos que ustedes son grotescos y les gusta que el conocimiento penetre con asquerosidad. Ha llegado concha la ermitaña para únicamente resaltarnos todo esto que nos dijo el doctor Tawada respecto al trastorno de ansiedad generalizada. Es concha y esto dura más de seis meses. Siguiente, por favor, doctor Tawada. ¿Sigue vivo usted? Perdón. ¿Sigue ahí? Concha es su tía y así como el doctor Tawada que está muerta por dentro solo piensa en la muerte. Están estas alteraciones del sueño, principalmente el insomnio para conciliar el sueño. Doctor, hay que sincronizarnos. Muy bien, está esta inquietud, se está mordiendo, están estas palpitaciones como dijo David Coria, está esta fatigabilidad y bueno, también se puede combinar con diaforesis, diarrea y muy seguramente concha la ermitaña huele a caca, a caca, a aguada. Finalmente, el tratamiento pues va a ser con ISRS y esta TCC y bueno, la dificultad para concentrarse también entra en los criterios. Regresamos con usted, doctor Tawada. Muy bien, entonces vamos a continuar, cerramos el espectro ansioso. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, pasamos entonces al espectro TOC, que también viene y suele ser pregunta de NAM también, sobre todo los síndromes obsesivos. Entonces, el espectro obsesivo compulsivo, el espectro obsesivo compulsivo cursa con ansiedad, originalmente estaba ahí, pero forma su propio espectro porque los síntomas ansiosos siguen otra fisiopatología, particularmente alteraciones en el circuito córtico-estriado-tálamo-cortical. Básicamente, córtico, corteza, cuerpo estriado-estriado-tálamo, regreso a la corteza. Disfunciones en este circuito dan todo este espectro TOC, que es obviamente el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno dismórfico corporal, el trastorno de acumulación o atrasanamiento, la tricotilomanía, el trastorno por excoriación y entre cursivas les pongo padecimientos, que son parte de este espectro, pero que están en otros capítulos. Ansiedad por enfermedad o hipocondriasis es fenomenología de TOC, pero está en el trastorno de somatización. Y los TICs, los TICs y el TOC, TIC-TOC, comparten fenomenología, ¿no? Pero los TICs están en el capítulo de trastornos del neurodesarrollo, junto al TDAH, por ejemplo, no en espectro TOC. ¿Pero por qué les pongo esto? La fenomenología del TOC viene la idea obsesiva que vamos a definir justo ahora y yo tengo que hacer una compulsión y hasta que no compulsiono, no baja la angustia de la idea obsesiva. Muy parecido, por ejemplo, a los niños con TICs. ¿Van a hacer el TIC? Ellos no quieren, pero ellos te describen la sensación del TIC como cuando quieren estornudar. Que sienten rico y cuando se les va el estornudo sienten feo. Así quieren hacer el TIC y hasta que no lo hacen, ya sienten rico, entre comillas. Lo mismo en la tricotilomanía, en el dismofico. O sea, se comparte la fenomenología, no sé si me voy a entender. Pero bueno, vámonos de llego al trastorno obsesivo compulsivo. Tienen que entender qué es una obsesión para entender los síndromes obsesivos. Las preguntas del MIR van mucho al TOC. ¿Qué es una obsesión? Concretamente, una obsesión es un pensamiento, imagen mental o impulso que tiene cuatro características. Número uno, es involuntaria o intrusiva, pero reconocida como propia. Y esa es la piedra angular o la diferencia principal con lo delirante, con lo psicótico. Porque en el TOC, las obsesiones son angustiantes, extrañas, horribles, pero sé que vienen de adentro de mí, sé que la estoy pensando. A diferencia de lo psicótico donde me están metiendo ideas, me controlan el pensamiento, cambian. Son repetitivas y recurrentes, son angustiantes, generan mucha ansiedad. Por eso estaban antes en el trastorno de la ansiedad. Por esto. Porque las ideas obsesivas generan ansiedad. Aquí les pongo un término muy psiquiátrico, ego-histónico. O sea, al ego no le gustan. O sea, yo no las quiero tener. ¿Qué es la diferencia con la personalidad obsesivo-compulsiva? No es lo mismo el TOC, un trastorno psiquiátrico, a la personalidad obsesivo-compulsiva, que es muy, muy diferente. ¿No? Bueno. Y lo más importante, que las obsesiones son reconocidas como absurdas e ilógicas. Ejemplo de obsesión, de las más clásicas, contaminación y limpieza. ¿Cuál es la idea obsesiva? En esta mesa, aire y H. Yo no lo quiero pensar, sé que lo estoy pensando yo, ningún alien, ningún fantasma, ningún ancestro me está metiendo a esa idea, pero aquí hay VIH y me genera angustia porque no me quiero contagiar y yo sé que es absurdo, yo sé que no me puedo contagiar de VIH tocando la mesa, pero no lo puedo evitar. Me genera angustia. Entonces, ¿qué hago? Una compulsión, lavar con cloro. La compulsión es un acto voluntario, que puede ser mental nada más, que tiene como objetivo disminuir la angustia generada por la idea obsesiva. En este ejemplo de contaminación, aquí hay VIH, yo empiezo a neutralizar la idea obsesiva con la compulsión de lavado. ¿Hasta cuándo voy a dejar de lavar? ¿Hasta que se elimine el VIH? No, porque nunca hubo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la angustia baja. ¿Hasta cuándo dejo de hacer el tic? Hasta que ya se me pasaron las ganas. ¿O hasta cuándo dejo de arrancarme el cabello de una ticotelomanía? Hasta que se me pasó como la urgencia premonitoria. No sé si me voy a entender. Y la fenomenología o la clínica de quien padece TOC va a ser esto. Sobre responsabilidad, o sea, ¿por mi culpa va a pasar algo malo? ¿Duda patológica? ¿Se reen o se reen? ¿Será que se reen o no se reen? ¿Debo estar checando? Lentitud y evitación. Para fines en arm, vamos a hablar de cuatro dimensiones de las obsesiones, que son las más frecuentemente preguntadas y las que todo médico general tiene que saber. Uno, obsesiones de simetría, repetición y orden, con la compulsión de estar contando. Bien, esa es la primera dimensión. El niño está cuenta y cuenta y cuenta, si le quitan el orden, se estresa, viene la angustia, entonces todo tiene que estar en orden, pero a manera de compulsión. ¿Sale? Pensamientos prohibidos, que pueden ser obsesiones agresivas, no todas las obsesiones son de limpieza o de orden, pueden ser impulsos agresivos, imágenes agresivas, religiosas o sexuales o somáticas en el cuerpo, con la compulsión de verificación. Un ejemplo, no es TOC, dismórfico corporal, pero haciendo alusión a la esfera somática. Dismórfico corporal, una imperfección, la nariz. Yo la veo imperfecta y ¿cuál es de obsesiva? Mi nariz está chueca, mi nariz está chueca. Nadie lo nota, nadie lo nota más que la persona y ¿qué hace? ¿Cómo compusiona? Se ve en el espejo y todo el tiempo se está viendo y tocando. Entonces, hay un fenómeno que se comparte. Otra dimensión, limpieza y contaminación, las más frecuentes y atesoramiento. Paréntesis, las obsesiones o el espectro del atesoramiento no es que la persona no se puede desprender de las cosas por el valor. No, es porque y si lo necesito y si después me hace falta, como esa duda del TOC. Y se llenan, se llenan de cosas, ya no pueden ni caminar, pero no lo puedo deshacer porque y si me hace falta después. Entonces, esto es lo que más mencionan sus guías, los síndromes que abrimos, síndromes obsesivos de contaminación con compulsiones de lavado o de duda con compulsiones de comprobación. Y esto sí es una perla que suelen preguntar en lo que les comentaba. En el TOC, los pensamientos extraños o estas obsesiones son reconocidas como propias, mientras que en las psicosis se pierde el juicio de la realidad. Recordemos, neurosis y psicosis, el TOC sigue estando dentro de lo neurótico. Entonces, la prueba de realidad ahí sí. Mientras que en la psicosis se pierde el juicio de la realidad. Por ejemplo, cuando es psicosis, por ejemplo, el fenómeno del pensamiento es de que alguien me lo está robando o que alguien me está controlando el pensamiento. Tratamiento de TOC. Puede ser pregunta, no creo más de psiquiatría, pero si lo preguntan, tratamiento del TOC, de dismórfico corporal y de hipocondriasis, del espectro, farmacológico, forzosamente y TCC. ¿Qué opción farmacológica? ISRS o serotoninérgicos, no antipsicóticos. Luego es una pregunta capciosa, no son antipsicóticos, son serotoninérgicos, ¿sale? Para tratar el TOC. Y TCC. Si nada más viene la opción farmacológica, ponen ISRS. Si viene ISRS más TCC, ISRS más TCC. ¿Sale? Doctor Lugo, ¿quieres cerrar el espectro obsesivo? Únicamente para conjuntar y materializar todo este bello conocimiento, un recuerdo con Bob Heringas. ¿No será consolidar más que materializar? Consolidar, ya cuestionando aquí todo ya, ya estamos muy abiertos. Entonces, la obsesión, como dijo el doctor Taboada, pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes. Un ejemplo sería creer que todo está contaminado por cucarachalians y la compulsión sería arrancarse el pelo. Aquí el doctor me cuestionó un poco, no es como, no, es que es más de igual y eso no. Pero bueno, en esta dimensión las cosas no tienen sentido. Entonces, con que quede todo claro de la definición. porque lo vamos a confundir. En este ejemplo que pone el doctor. Estas peleas, estas discusiones No, no quiero que se confundan. Si la obsesión, si la obsesión es creer que esto está contaminado por cucarachas aliens, la compulsión sería limpiar, ¿no? Probablemente. Aunque si no tiene mucha, si no tiene mucha como situación de la lógica, puede causar algo, lo que sea, con que cumplen con disminuir la ansiedad. Más o menos el espectro top, ¿verdad? Con que sea incluso disminuir la ansiedad, yo creo que en esta dimensión estaría bien, pero en la vida real, muy probablemente se los van a preguntar cómo limpiar excesivamente. El tratamiento aquí de ISRS y el único plot twist es que va a ser a altas dosis y nada más. Que regalamos dosis anti-obsesión. ¿No hay que regresamos con usted, doctor Zaguaba? Perfecto. Vamos a la dimensión del estrés o reacciones al estrés. Solamente vamos a hablar de TEPT y hablando de TEPT, pincereamos trastorno por estrés agudo. El síndrome de la guerra del golfo. ¿Han visto escenas en películas o en series de policías? Por ejemplo, los veteranos de la guerra de Irak están en Nueva York, tocan el claxon y el estímulo audisonoro reactiva vivencias traumantes guardadas en estructuras del hipocampo y se produce un fenómeno ansioso. Por eso es que el TEPT también estaba en el espectro neurótico pero ahora tiene su propia dimensión. Hay ansiedad pero la fisiopatología es que se fijó una memoria. Entonces, por ejemplo, la síndrome de la guerra del golfo. Entonces, voy a decir los criterios de TEPT pero los voy a ir explicando de la manera más sencilla. El primero y más importante para trastorno por estrés postraumático es exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual. Es decir, exposición a un evento estresor. B, síntomas de intrusión que pueden ser pesadillas asociadas al evento, recuerdos angustiosos pero intrusivos, no es que yo estoy pensando y recordando, no, me viene el pensamiento sin que yo quiera, reacciones disociativas o flashbacks, así lo llaman los americanos, clásico, ya no está el pobre veterano en el semáforo sino que está en la guerra otra vez, reactivando la vivencia o reacciones fisiológicas intensas a lo que me recuerda el evento. C, evitación persistente a estímulos que me recuerdan el evento. Una mujer que fue receptora de abuso sexual y desarrolló un TEPT probablemente pase mucho tiempo para que vuelva a permitir ser tocada por otra persona como ejemplo de evitación. D, alteraciones negativas cognitivas y el estado de ánimo en relación al suceso traumático. Puede haber amnesia disociativa, o sea, que no me acuerdo del evento en retrospectiva porque disocio como la memoria, lo vamos a ver más adelante, o pensar, fue mi culpa, yo lo provoqué, no sirvo para nada, o sea, estados negativos en la cognición o en el afecto, parecido a un síndrome depresivo, también puede dar anedonia. Alerta y reactividad, en inglés lo llaman hyperarousal y me equivoqué porque va con Y. El hyperarousal o este estado como de hipervigilancia de que no puedo bajar la guardia, arrebatos de ida, irritabilidad y problemas de concentración. Y bueno, finalmente, dura más de un mes, no es tan reduccionista pero para fines en arm, esa sintomatología que describimos, dura más de un mes, TEPT, dura menos de un mes, estrés agudo. Tratamiento, no les van a preguntar tratamiento, es manejo de psiquiatría, envío, no vamos a hablar del tratamiento de TEPT. Pasamos entonces a la dimensión de los síntomas somáticos, de la antes llamada somatización. Si yo tengo síntomas somáticos, vean, están hablando en el chat, Lugo, ¿hay alguna pregunta o me sigo? No, no, ahí no sé. Ok. No. Bueno, continuamos con la dimensión de los síntomas somáticos. Si yo tengo síntomas somáticos y hay alteraciones, como ven aquí, anatómicas o fisiológicas de enfermedad médica, en psiquiatría, lo único que puede pasar es que esta enfermedad médica de base, como por ejemplo síndrome intestino irritable, cuando me estreso, se me agudiza y se llaman trastornos psicosomáticos que no lo van a preguntar en el ENAM. Son factores psicológicos que afectan el estado físico. O sea, yo ya tengo una enfermedad y con cuestiones psicológicas esta enfermedad médica que ya tengo se acentúa o se agudiza. No viene generalmente en el ENAM. Nos vamos entonces a cuando los síntomas somáticos no concuerdan con los hallazgos exploratorios. Lo mal llamado o antes llamado funcional. ¿Se acuerdan que antes hacíamos como la distinción entre orgánico y funcional? Esta distinción se pretende como volver a unificar porque lo funcional está en lo orgánico y en lo orgánico hay funcional. Pero bueno, vamos a verlo como los funcionales. Entonces, si estos síntomas somáticos son funcionales, la neuroimagen está bien, el aspecto está bien, no hay nada anatómico que explique la patología como por ejemplo los criterios de ROMA4 para trastornos funcionales digestivos si lo quieren ver así, puede haber dos cosas. Que estén bajo el control voluntario donde solo tengo dos opciones. La persona controla voluntariamente los síntomas o está simulando porque miente, porque quiere faltar al trabajo, quiere una justificación o los síntomas se producen de manera voluntaria pero la motivación es psicológica, no es una ganancia. Las personas mal llamadas a veces tienen un conflicto inconsciente y no saben que buscan el apapacho o el afecto de estar enfermo. La gente que le gusta el rol de enfermo y cuando digo que le gusta no me atrevería a decir que es consciente. Es voluntario pero es inconsciente. Tampoco lo van a preguntar, es muy de psiquiatría esto. Lo que sí les van a preguntar es esto. Cuando no son bajo el control voluntario, nos olvidamos de estos de aquí abajo que es esquizofrenia y no vamos a ver ahorita. Y cuando estos síntomas somáticos funcionales que no se explican por otra causa no son voluntariamente producidos, entramos a los trastornos somatomorfos, ahora llamados trastornos por síntomas somáticos. Y hay tres opciones. Que los signos son objetivos, o sea, no son síntomas, son signos, son objetivos como en el trastorno conversivo, la famosa llamada histeria. Que los síntomas sean subjetivos exclusivamente, yo no los puedo ver, solamente es la queja subjetiva del paciente, por ejemplo, fibromialgia. La fibromialgia yo la puedo diagnosticar mediante DSM como un trastorno por síntomas somáticos con predominio de dolor de tipo persistente, por ejemplo. Entonces, yo no puedo ver el dolor, solamente creo que al paciente le duele. ¿No? ¿Qué es trastorno por somatización o trastorno por dolor? Actualmente están fusionados. Es trastorno por síntomas somáticos y puedes especificar con predominio de dolor. Y la otra opción que tenemos es preocupación por un defecto o enfermedad, que son la hipocondría o ansiedad por enfermedad, que ya dijimos que aunque sigue en este capítulo es más del espectro TOC y el trastorno dismórfico corporal, que ya dijimos dimensionalmente no se parece a estos. Y es verdad, si ustedes observan la fenomenología del trastorno dismórfico corporal y de la misma hipocondría no se parece en nada a esto, pero bueno, lo engloban dentro de síntomas somáticos. Entonces, trastorno dismórfico corporal, trastorno hipocondriaco o de ansiedad por enfermedad. Puede ser pregunta de examen. En la clínica, lo que importa. En el trastorno hipocondriaco o de ansiedad por enfermedad, el miedo a los efectos secundarios del tratamiento es lo que lleva al incumplimiento. Estos pacientes con hipocondriasis buscan la atención médica no para que los traten, sino para que les hagan estudios. A diferencia del somatizador, del trastorno por síntomas somáticos, donde puede haber hiatrogenia porque van con uno y otro y otro, generalmente no van con el psiquiatra, van con el gastro, con el diólogo, con el médico general y el riesgo en estos, en los que tienen síntomas somáticos, es la automedicación o la hiatrogenia, al revés de la hipocondriasis donde no hay cumplimiento del tratamiento. En todos los trastornos somatomorfos, la prevalencia es mayor en mujeres, excepto en el trastorno hipocondriaco que parece ser igual, porque es más bien del espectro TOC. Trastorno dismórfico corporal. Es una preocupación, ya me salgo de hipocondriasis y pasamos al dismórfico corporal. ¿Cómo lo definimos? Es una preocupación por un defecto o imperfección del aspecto físico, del aspecto físico, de cómo me veo. No es de que siento que tengo aquí adentro algo, no es de que siento que... No, no, no. Es el aspecto físico, que no son observables o parecen sin importancia para otra persona. Se parece a la obsesión. Tengo esta idea recurrente que no se me quita. Y otro diagnóstico, comportamientos o actos mentales repetitivos como respuesta a la preocupación por el aspecto. Versa al espejo. Lo más frecuente es que invierten cantidades de tiempo impresionantes viéndose al espejo. Entonces, parecido a las compulsiones, el DC-Pi que especifiquemos si con dismorfia muscular es muy frecuente en la clínica que vayan a muchas consultas de dermatología, de cirugía plástica antes de con el psiquiatra. Tratamiento igual que en TOC son ISRs y TCC. La opción que venga. Farmacológico y terapia cognitivo-conductual. Fármacos serotoninérgicos, por favor, no pongan antipsicóticos. Bien. Pasamos, ya casi terminamos al trastorno de conversión, la famosa histeria, que también se conoce como trastorno por síntomas neológicos funcionales. Freud lo llamó histeria. Vean a la paciente. ¿Qué les llama la atención de ella? Es una característica del trastorno conversivo y a eso voy. Hablar de trastorno conversivo implica una interpretación psicoanalítica porque yo estoy intuyendo que el malestar psicológico se convierte en un malestar físico. El trastorno conversivo son síntomas motores o sensitivos. Como interpretar que está convirtiendo en sí mismo implica una teoría psicodinámica, el DCM prefirió decirle ¿sabes qué? Entre son peras o manzanas no me consta que esté convirtiendo, vamos a dejarlo como trastorno por síntomas neurológicos funcionales que viene siendo prácticamente lo mismo, un eufemismo para eso. ¿Cuáles son las definiciones? Uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva involuntario. El paciente no está fingiendo aunque parezca. Vean su expresión. Parece que está haciendo un drama ¿no? Freud lo llamó la vea indiferencia o sea, se quedan así y se les va a la fuerza y se quedan. Y muchos familiares y muchos clínicos no psiquiatras luego piensan que están fingiendo llegan a urgencias por epilepsia que no es epilepsia y se enoja el clínico es que no puede ser no tiene nada ya váyase y la persona así bueno, es un trastorno psiquiátrico ¿no? Y luego nos pide que especifiquemos el tipo de síntoma. Fíjense nada más en este con síntomas de la deglución el globus histérico se considera parte del trastorno de conversión las convulsiones conversivas pérdida de la vista cualquier síntoma motor o sensitivo que aparece en este contexto y lo vamos a ver aquí. Punto número uno factor estresante si están sospechando trastorno conversivo el caso clínico es una señora con las características que vamos a ver ahorita de repente se le fue una fuerza obviamente no hay datos de neurológicos o de focalización y quiero pensar trastorno conversivo tengo que pensar en un factor estresante es decir lo que precipitó el episodio fue un problema con su esposo un problema con los hijos se quedó sin dinero generalmente es más interpersonal el conflicto hay una respuesta a la sugestión puede haber antecedentes de síntomas similares en la familia o en el paciente esto es muy importante mujer de 50 años que se conversea si es la primera vez que se conversea a los 50 años le pregunto ¿le ha pasado antes? sí desde los 15 se le va la voz siente un globo atorado globus faríngeo de repente se le va una fuerza ok hay que preguntar síntomas previos ¿sale? beneficio o ganancia lo que ya comentamos personalidad previa se ha asociado este trastorno conversivo que Freud escribió como histeria a la personalidad dependiente y a la personalidad histriónica y a un nivel sociocultural bajo y eso tiene un porqué y lo voy a comentar un poquito más en el caso clínico que vamos a ver simbolismo o sea hay un simbolismo aparente entre el síntoma motor y el conflicto psicológico que no lo vamos a ver porque no es clase de psicoanálisis y esto es muy importante indiferencia emocional lo que les comentaba que decía Freud la bel indifference Freud decía estas pacientes con epilepsia atípica no era epilepsia era trastorno conversivo no pierden el estado de alerta y tienen una expresión que tú dices si acabas de perder la fuerza estarías angustiado y estas personas miren la cara como perdían el horizonte bel indifference pasamos finalmente a los trastornos disociativos entonces la histeria que describe Freud se puede traducir a la somatización o a lo disociativo actualmente histeria no se ocupa histeria viene siendo trastorno conversivo pero nos queda este espectro los trastornos disociativos lo último de lo neurótico solo hay estos fuga disociativa amnesia disociativa trastorno de identidad disociativo y el trastorno de despersonalización desrealización cuando se presenta aislado no lo van a preguntar es un tema muy para psiquiatría lo que si pudieran llegar a preguntarles es porque luego es diagnóstico diferencial con neurología por ejemplo vamos a definir qué es disociación para distinguirlo de lo conversivo dijimos que lo conversivo es yo convierto un síntoma psicológico en un síntoma motor o sensitivo en lo disociativo predomina la disociación la disociación es un mecanismo de defensa al ser mecanismo de defensa por ende es inconsciente que consiste en segregar o disociar una función o proceso mental esta función que yo segrego puede ser la identidad como en el caso de la identidad múltiple o el trastorno disociativo de la identidad la memoria como en la amnesia disociativa se activa este mecanismo de defensa disocio la memoria y no me acuerdo de lo que pasó porque no lo tolero se activa un mecanismo de defensa o función motora como en la fuga disociativa me voy y deambulo y estas funciones se segregan del resto de la actividad psíquica va muy de la mano con el trauma con el trauma psicológico el trauma sexual no es exclusivo pregunta dimensión vimos disociación aparte de trastornos disociativos pregunta para ver que tan atentos han estado pregunta para ya todos se fueron ya quitaron la cámara todos Lugo pregunta para Edwin Castro ¿en qué otro apartado mencioné disociación? que no sean trastornos disociativos bueno creo que no está en TEPT acuérdense que en trastorno por estrés postraumático también puedo tener síntomas disociativos muy importante conversión trastorno conversivo y trastorno disociativo no creo que sea pregunta pero si llegas a hacer pregunta tratamiento sugerido para trastorno conversivo o disociativo es la única donde van a poner psicoterapia psicodinámica no TCC el tratamiento farmacológico hasta ahora no ha demostrado evidencia de mejoría cuando únicamente hay disociación o conversión que no es frecuente lo más frecuente es que tengan disociación depresión ansiedad y muchas cosas y el manejo farmacológico es para lo comórbido pero para la disociación que es un mecanismo de defensa inconsciente o la conversión que convierte un síntoma solamente se ha demostrado en algunos casos psicoterapia psicodinámica es el único ejemplo donde no van a poner TCC vamos a los casos clínicos Lugo ¿cómo vamos de tiempo? ¿quieres que sigamos? ¿me voy de lleno? ¿que los vean ellos? ¿cómo sigue? no pues lo más rápido porque creo que si ya nos pasamos de tiempo y por eso algunos ya se tienen que ir entonces tú léelo y hablo como tú quieras ok ok casos clínicos y cerramos todo lo neurótico mujer de 26 años de edad sin antecedentes personales patológicos de importancia tiene antecedentes psiquiátricos tiene un antecedente de un episodio de depresión mayor leve en la adolescencia que mejoró con psicoterapia sin necesidad de intervención farmacológica todo antecedente de episodio depresivo nos tiene que prender el foco de que puede cursar o con un nuevo episodio depresivo o con un episodio de ansiedad probable antecedente de trastorno de ansiedad por separación en la infancia que ameritó intervención psicológica en una ocasión todos los trastornos del espectro son factor de riesgo para que aparezca otro si les están diciendo que la niña tuvo antecedente de ansiedad por separación probablemente en la dimensión de la ansiedad va a presentar otro trastorno nos va orientando un poquito al diagnóstico ¿no? resto sin importancia nunca ha recibido atención ni tratamiento psiquiátrico inicia padecimiento actual desde hace aproximadamente seis meses asociado a estresores laborales y económicos desde entonces refiere percibirse intranquila con fallas atencionales recurrentes irritable insomnio de mantenimiento fatiga e hipoergia diurno o sea sin energía del día cefaleas recurrentes de características opresivas dolor temporomandibular matutino y la habilidad emocional también refiere que de manera insidiosa y fluctuante llega a presentar disnea palpitaciones opresión torácica e inquietud psicomotriz nos llama la atención que se presentan insidiosos y fluctuantes ¿no? de inicio asociados y precedidos por preocupaciones recurrentes entonces se preocupa por los estresores y como que la taquicardia ¿no? es lo que nos da a entender comenta que dicha sintomatología particularmente las fallas atencionales y el insomnio le han condicionado disminución significativa en su desempeño y rendimiento laboral acentuándose aún más la carga psicológica del estresor entra en un círculo vicioso la cago en el trabajo más ansiedad y bueno pobre mujer ¿no? pregunta quien quiera contestar los datos de descarga de la enérgica que nos mencionan en el caso clínico integran un ataque de pánico pues no es súbito ya dice que tiene como 6 meses exactamente no no es un ataque de pánico es muy frecuente que en el TAG la persona anda rumiando preocupaciones y le dan datos de descarga de la enérgica muy bien no es un ataque de pánico no es un ataque de pánico perfecto pero nos llama la atención porque donde hay descarga de la enérgica hay que preguntar pero bueno hasta ahorita con la información que diagnóstico integran trastorno de ansiedad trastorno de ansiedad generalizada muy bien trastorno de ansiedad generalizada no cambia ahí está pero nos llamó la atención la descarga de la enérgica que pedo no es lo malo que una mujer tenga descarga de la enérgica nada más porque si siempre hay que estudiarla ¿no? descartar causa médica entonces vamos a interrogar un poquito los datos de descarga de la enérgica usted procede a interrogar más detalladamente respecto a los síntomas de ansiedad intensa con descarga adrenérgica a lo que la paciente refiere que desde hace aproximadamente un mes a consecuencia de la disfunción laboral descrita y la consecuente acentuación de dichos estresores ha presentado episodios de ansiedad intensa ahora sí de predominio nocturno incluso llegan a despertarla por la noche de 15 minutos de duración que se acompañan de temblor generalizado disnea o presión en el pecho palpitaciones bueno todo eso sensación de muerte inminente siento que me voy a volver loca y que me va a dar un infarto por cierto son ejemplos reales dichos episodios le han condicionado ansiedad anticipatoria muy intensa a presentar otro ataque de ansiedad de tales características en la vía pública y no poder recibir ayuda por lo que desde hace aproximadamente una semana ha optado por ya no salir de su domicilio llegando a repercutir en el funcionamiento de su hogar ya que no ha pagado los recibes ¿cómo ven eso entonces? ¿qué diagnóstico entonces integramos? me parece el TAG estoy de acuerdo que integra un TAG pero evidentemente tiene otra cosa lleva un mes así ¿qué otro diagnóstico integramos? trastorno de pánico muy bien exactamente entonces tiene un trastorno generalizada que no es infrecuente y se le agregó un trastorno de pánico ¿qué tratamiento beneficiaría más a la paciente? ¿certralina? ¿qué es la certralina? y depresivo y es el rey entonces le damos ERTRA 50 al día más TCC le damos TCC y revaloramos le damos citalopram ¿qué es el citalopram? es un ISRS esa es la buena citalopram muy bien ¿tú dices que es esa la opción? la C no, yo digo que es floxetina floxetina con clonacepam ok ok vamos muy bien entonces estamos entre la C y la D tanto el cita como la flox son ISRS tanto el cita como la flox son ISRS entonces las guías nos dicen dale un ISRS cualquiera puede ser puedes dejar un esquema de venso ¿qué prefieren para ataques de pánico? clona o alprat ¿cuál? el clonacepam en qué categoría de venso entra el clon es de vida media larga prefiero darle alprat pero miren aquí les agregan algo más envío a psicoterapia siempre que les digan le vamos a dar ISRS la venso y lo vamos a mandar a terapia esa es la respuesta porque el tratamiento integral es ese también puede ser floxetina y en la práctica clínica yo también les dejo clona a muchos ataques de pánico porque dura más tiempo la verdad pero para fin de cenar citalopram venso de vida media corta de acción rápida y envío a psicoterapia ¿sale? muy bien ya están hechos el caso 1 recuerden que si vamos a dejar venzos hay que descartar muy importante que no tengan testente de abuso de sustancias en este caso clínico no lo ponen por eso lo dijimos en trastorno de pánico se prefiere de vida media corta lora o alpra y de acción rápida y eso es muy importante siempre que se documentan ataques de pánico tenemos que interrogar propositivamente fantasías de muerte o ideación suicida durante los minutos siguiente caso clínico van muy bien me siento contento hombre de 21 años de edad antecedente de tics motores en la infancia y sospecha de probable TDAH o sea está del neurodesarrollo este pobre hombre pero nunca se confirmó y se descartó el TDAH pero tuvo tics motores no tiene personales patológicos ahorita recibió tratamiento psiquiátrico no especificado de los 9 a los 10 años por el antecedente de tics con aparente buena respuesta no nos dicen que le dieron refiere que desde hace aproximadamente 3 meses asociado a estresores académicos y fallecimiento reciente de su mejor amigo ha cursado con citomantología ansiosa inespecífica y fluctuante la cual a su decir pues no sé por qué me da bien frecuente ando ansioso porque no sé bueno lo interrogan hacen report interrogan preocupaciones pensando en un TDAH ¿no? si es un TDAH pensamos preocupaciones oye ¿estás preocupado por situaciones cotidianas la escuela? no, no estoy preocupado por eso ok descartamos que vaya por ahí se interrogan preocupaciones recurrentes las negó sin embargo refiere que sin explicación alguna desde que fallece el amigo ha presentado la idea ansiogénica de que puedo hacerle daño a mi familia y que alguien se muera como se murió mi amigo no sé es raro son casos reales externa que dichos pensamientos son involuntarios tienden a recurrir a lo largo del día los reconoce como propios aunque los considera absurdos comenta que en ocasiones dichos pensamientos se acompañan de imágenes mentales agresivas donde puede ver a su familia gravemente herida pero es involuntario tuvo tics y probable TDAH en la infancia en este momento el paciente entra en llanto incohercible generalmente así les pasa cuando comentan su obsesión como le dije externando culpa por tener esas imágenes asegurando que ama a su familia y que nunca les haría daño finalmente comenta que durante los episodios de ansiedad tan intensa que le generan dichos pensamientos suele realizar el acto mental de rezar tres padres nuestros seguidos de dos oraciones de arrepentimiento con el objetivo de neutralizar la angustia dichos rezos los realiza de manera ritualizada hasta que siento que ya hizo efecto y que ya no les va a pasar nada acude comentando que en ocasiones dichas imágenes y pensamientos se presentan en horario de clases por lo que debe irse al baño de la universidad a realizar el rezo descrito de lo contrario la ansiedad no le disminuye y esto disminuye significativamente su rendimiento académico igual que alteraciones en la sensopercepción no alucina y no las impresiona neguidad delirante y negu otros síntomas que diagnóstico integra trastorno obsesivo compulsivo muy bien qué tratamiento sugerirían para este paciente ISR ¿qué es la risperidona? ¿qué es la risperidona? un antipsicótico de segunda generación muy bien ¿qué es la benlafaxina? un antidepresivo dual muy bien ¿qué es la paroxetina? un antidepresivo ¿de qué familia? un individuo de la recaptura de la serotonina ¿y qué es el aripiprazol? ese sí no sé es un antipsicótico también de segunda generación entonces el tratamiento aquí sería floxetina un ISRS potente serotoninérgico la floxetina es muy serotoninérgica y terapia cognitivo-conductual muy bien ¿ya están hechos? ya perfecto ok ese está interesante y generalmente así son los de somatización hombre de 54 años de edad nos meten confusión ahí es portador de diabetes hipertensión arterial o sea sí tiene patología médica pero está en control desde hace 15 años ay no veo lo que dice ahí bueno con metformina mil miligramos y losartan se refiere con atención psiquiátrica previa por diagnóstico de depresión y ansiedad eso dijo él no recuerda tratamiento sin seguimiento desde hace más de 5 años acude con usted solicitando que le extienda una solicitud para BH química sanguina y electrolitos así como de ser posible doctor por ahí pídeme una placa de tórax ya que externa que hace 3 semanas presentó sensación súbita y transitoria de opresión torácica la cual ni era presentada al momento de la entrevista con preocupación persistente porque se trata de alguna cardiopatía porque se sabe diabético o hipertenso o por una tumoración mediastinal son casos reales como que no es tan frecuente que un paciente tenga tumoración mediastinal llama la atención la terminología empleada a lo que refiere que desde entonces ha estado buscando en internet enfermedades mortales que puedan presentar como parte del cuadro clínico presión torácica no desea recibir manejo farmacológico ya que no hay queja física al momento de la entrevista sino que se le realicen los paraclínicos solicitados enseguida nos muestra dos electrocardiogramas previos de hace 3 y 7 días donde se reporta el estudio sin alteraciones solicitando me dijeron que no tenía nada pero se lo enseño a ver qué piensa usted como para una tercera opinión comenta a sí mismo intranquilidad o sea síntomas ansiosos e insomnio intermitentes derivados de la preocupación por contraer una enfermedad grave se interrogan preocupaciones previas por enfermar gravemente a lo que firma desde inicios de la edad adulta se considera preocupón por mi salud negó síntomas o cajas físicas a la hora de la entrevista y negó sintomatología afectiva o de relevancia para el padecimiento actual qué tratamiento qué diagnóstico integra hipocondriaco hipocondriaco oigan y ese episodio de opresión torácica transitoria no sea un ataque de pánico o una somatización pero el hecho de que no quiera que reciba recibió tratamiento es lo que también orienta eso pero lo más importante diferencia entre trastorno por somatización o síntomas somáticos y ansiedad por enfermedad que en los síntomas somáticos aunque me preocupa desproporcionadamente mi condición sí hay síntomas físicos como en la fibromialgia o sea sí me duele y me duele todo el tiempo y sí me preocupa que vaya a ser cáncer esclerosis múltiple lo que sea pero sí me duele y en la hipocondriasis no hay síntomas físicos al momento de la embargación y pasamos al caso clínico cuatro ay perdón tenemos una mujer de 40 años de edad negó personales patológicos de relevancia para el padecimiento actual ojo aquí escolaridad segundo año de primaria con dificultades marcadas para leer y escribir es casada y es de religión cristiana son casos reales antecedentes psiquiátricos identifica a la señora un patrón persistente paréntesis cuando veamos trastornos de personalidad al final no hoy al final del curso vamos a decir que cuando hablamos de un patrón persistente ya no hablamos de un trastorno psiquiátrico hablamos de un trastorno o rasgos de personalidad solo fue un paréntesis esta paciente identifica un patrón persistente de conducta y experiencia interna que se caracteriza por una necesidad dominante de sentirse protegida y cuidada con la consecuente conducta sumisa y apego excesivo así como marcadas dificultades para externar su desacuerdo por temor a perder la aprobación de los demás sin atención psiquiátrica o psicológica previa acude debido a que el día de ayer posterior a enterarse que su esposo había sido despedido presentó debilidad del miembro pélvico izquierdo con posterior incapacidad para deambular durante aproximadamente 15 minutos con recuperación de la misma de manera gradual e insidiosa negó pérdida del estado de alerta en todo momento refiere que al cabo de dos horas después volvió a presentar debilidad del miembro pélvico izquierdo esta vez me hizo recargarse en un móvil para no caerse al piso dicho episodio de 30 minutos negó síntomas de lateralización que obviamente preguntaron y de alarma vascular y la exploración física es normal al momento de la entrevista escolaridad segundo año de primaria dificultades para leer y escribir factores de riesgo que yo les había comentado para trastorno conversivo no digo que sea el diagnóstico pero factores de riesgo para trastorno conversivo baja escolaridad bajo nivel sociocultural dificultad para leer y escribir no pero dificultad para externar lenguaje ojo trastorno histriónico dependiente de la personalidad nos orienta ¿por qué? no es causal pero se ha visto una asociación las personas con problemas para hablar o externar el malestar ya sea porque son dependientes y no pueden externar su desacuerdo por temor a que les peguen a que las dejen a que las abandonen o los abandonen afecta por igual o porque es histriónico o histriónica y le gusta quedar bien con todo mundo y se mete en su personaje muy acá cotorro y no quiere demostrar malestar o porque le falta escolaridad porque no sabe ir a escribir toda condición donde yo no puedo expresar un malestar la teoría nos dice que va a buscar manifestarse en la esfera física ¿no? para que lo tomen en cuenta son casos reales la clínica es más o menos así ¿qué diagnóstico integrarían? Trastorno de conversión ¿seguros? Hay unas preguntas de Lenarm Chavos son muy capciosas no puedo diagnosticar trastorno por conversión si no tengo un estudio de neuroimagen yo por mucho que sea la clínica Amanda yo no puedo poner diagnóstico trastorno conversivo si no tengo mínimo un estudio de neuroimagen previo hacen falta más datos no puedo diagnosticar trastorno conversivo y si tiene un tumor y si se le está reventando el aneurisma no puedo aunque la clínica es muy evidente y si es trastorno conversivo pero está a propósito porque mientras no les pongan neuroimagen puedo poner trastorno motor en estudio descartar trastorno conversivo versus causa orgánica pero no puedo diagnosticar hacen falta más datos ¿qué más les gustaría saber? tiene 40 años quieren explorar trastorno conversivo ¿qué más les gustaría saber? antecedentes de que haya pasado lo mismo antes muy bien excelente ¿qué más les gustaría saber? se interrogan episodios previos de alteración de la función motora o sensitiva asociado a factores de estrés psicológico previos Lea dice que sí que desde la adolescencia presenta sensación de algo atorado en la garganta cuando experimenta ansiedad o globus faríngeo incluso llegó a consultar varios gastroenterólogos por probable enfermedad por reflujo muy bien se realizan estudios de neuroimagen sin alteraciones muy bien y su esposo comenta porque también interrogan al esposo dice doctor mire ella dice que se le va la fuerza pero yo la veo tan tranquila con la mirada perdida como si nada le hubiera pasado su esposo entra a hablar conmigo y me dice doctor durante dichos episodios su estado mental ni está ansioso o angustiado más bien me parece indiferente ahora sí ya podemos dar el diagnóstico último caso clínico y cerramos trastornos neuróticos y sería todo por hoy salvo que tengan otra pregunta hombre de 38 años de edad tiene antecedente de asma actualmente en control únicamente con tratamiento de rescate su última crisis asmática antes del padecimiento actual fue hace más de 10 años tiene antecedente de atención psiquiátrica a los 20 años de edad por ansiedad no sabemos que tenía y no recuerda manejo farmacológico él identifica el inicio de su padecimiento actual desde hace aproximadamente un mes y medio posterior a haber sido asaltado en la vía pública al regresar del trabajo a su domicilio durante el asalto fue receptor de violencia física y en dicho contexto mientras se lo madreaban en el piso presentó un episodio de broncoespasmo por el asma con miedo intenso a morir por causa de la violencia o del broncoespasmo per se este hombre lo asaltan en la madriza le da un broncoespasmo y piensa me voy a morir o me matan los madrazos o me mata el broncoespasmo o sea una experiencia que para él fue muy cercana a la muerte tuvo un antecedente de ansiedad antes desde entonces comenta que se ha percibido con ansiedad flotante pesadillas recurrentes en torno a dicho evento con sueño poco reparador hipervigilancia evitación propositiva de ambular por dicha avenida donde lo asaltaron aunque esto le consume 20 minutos más finalmente refiere que el día de ayer un compañero del trabajo le tomó por el hombro y el paciente se sobresaltó y le agredió verbalmente acude por causa del insomnio ya que las pesadillas le despiertan con datos de descarga adrenérgica y en una ocasión tardó algunos minutos en reconocer su domicilio al despertar ahí no lo agregué dice que se sentía como si estuviera en el callejón y estaba en su casa ¿cómo se llama esa reacción? ya dijimos esos flashbacks se llaman reacciones ¿qué? disociativas ¿no? y tú ¿qué diagnóstico integran? ¿tres agudo? traumático pero tiene un mes y medio acuérdense que más de un mes es TEP menos de un mes es estrés agudo TEP con disesitivo TEP exactamente el trastorno por estrés postraumático lo pueden dejar así y si hay síntomas disociativos te puedes ir al especificador para fines de NARM no creo es un TEP pero es un TEP con síntomas disociativos muy bien Lugo muy bien y para esta última parte más que a lo mejor aportaciones vamos a sacarle el juguito al conocimiento del doctor Tawada si puedes dejar de compartir para que se vean nuestros rostros entonces chavos si alguien tiene alguna inquietud alguna duda es momento de que la saquen ahorita así que van eso fue en neuróticos Estefanía o sea si yo en el TOC este cuando hacen o sea la compulsión a la obsesión sienten satisfacción o nada más o sea así como de ay que bueno ya no me siento como tan ansioso o sea si es como o sea porque no sé que algo venía en un caso clínico que uno que decía que no sentía satisfacción a la compulsión pero no era TOC que no sentía satisfacción a la compulsión bueno en el TOC o sea en el trastorno obsesivo compulsivo tú tienes una obsesión que es una idea angustiante que no quiero tener y la compulsión no la hago tanto por sentir rico en la compulsión la hago para que la compulsión me quite la angustia que me está dando la idea obsesiva es ¿no? TOC de limpieza y mi compulsión que es limpiar con cloro tiene el objetivo de quitarme la angustia a infectarme por gérmenes no cuando no cuando cuando es cuando estamos confundiendo con TOC de personalidad el trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva yo les dije justo es así porque en la personalidad obsesiva compulsiva en este ejemplo ¿no? el que quiere tener la casa ímpeca y muy limpia realmente no lo hace a la fuerza lo hace porque quiere tener la casa limpia en cambio en el TOC tú le dices ¿por qué te sigues lavando las manos? ya no me las quiero lavar pero si no me van a dar gérmenes y o sea hay una reacción de ansiedad que yo quiero contrarrestar con la compulsión en el TOC de personalidad no en el TOC de personalidad si hay como esta preocupación por el orden la simetría pero es egocintónico o sea me gusta si me levanto a limpiar mi casa pero lo hago porque quiero porque me gusta verla limpia impecable o sea no lo hago para quitarme una angustia ¿si se entiende? si ya gracias si ¿alguien más? bueno yo tengo una pregunta Elena ¿verdad? en el caso por ejemplo cuando es trastorno por acumulación ¿el tratamiento también es ISRS? sí dudo que les pregunten el tratamiento todo el espectro TOC debe tratarse con ISRS y con terapia cognitivo-conductual aunque del trastorno por atesoramiento hay otro tipo de medidas que la verdad yo creo que escapan los fines del ENARM ya es manejo muy de psiquiatría ¿cuál era el tratamiento del trastorno post-estrés del estrés post-traumático? el trastorno post-traumático no se los puse porque no creo que lo pregunten es manejo exclusivamente para psiquiatría la verdad es que ustedes no van a tratar el estrés post-traumático pero en teoría se aborda de manera diferente se pueden dar ISRS para el síndrome ansioso por acuérdate que dan ansiedad puedes dar un ISRS para el síndrome ansioso si hay muchas pesadillas por ejemplo que no pueda dormir por las pesadillas le puedes dar prastocina en la noche y terapia cognitivo no aquí la terapia depende del médico tratante es así terapia de exposición al estrés terapia cognitivo-conductual pero más la terapia de exposición al estrés pero es su intervención ya muy vamos de tercer nivel de psiquiatría no dudo mucho que se los pregunten a ustedes la verdad ¿alguien más? sí yo tengo duda la ansiedad generalizada que está en tratamiento con sertralina ¿en cuánto tiempo vamos a ver un efecto? muy bien los ISRS tardan en hacer efecto en teoría dice la literatura de dos a cuatro semanas muy pocos pacientes jalan desde la primera semana en promedio de dos a cuatro hay quien dice que hasta seis tú esperas los efectos terapéuticos a las dos semanas con los ISRS ahora lo primero que tú vas a experimentar no van a ser los efectos terapéuticos pueden ser las reacciones adversas ¿no? entonces como los ISRS su mecanismo de acción ¿cuál es? concretamente los ISRS que hacen bloquean el CERT el transportador de serotonina ¿no? eso es lo que hacen cada ISRS tiene su plus pero en general todos perdón bloquean el CERT entonces cuando tú bloqueas el transportador de serotonina obviamente toda la serotonina va a aumentar incluyendo la que sea el tracto digestivo entonces los primeros días de tratamiento que aumentas la serotonina tanto más que efecto terapéutico antidepresivo o antiansiedad vas a ver efectos gastrointestinales porque aumentaste la serotonina en el tracto digestivo pues primero entonces lo primero que puedes presentar con el tratamiento ISRS es dolor estomacal un poquito de diarrea acuérdate que aumenta un poquito la motilidad puede haber náuseas y se espera que sea transitorio unos cuatro días y poco a poco van desapareciendo de hecho cuando van desapareciendo los efectos adversos es cuando empezamos a ver el efecto terapéutico y por cuánto tiempo lo damos mínimo seis meses pero hay algunas guías que te dicen 12 meses de tratamiento ahí depende si es un primer episodio o es recurrente mínimo seis meses pero realmente dudo que les pregunten temporalidad a ustedes de tratamiento pero si les preguntan todo tratamiento mínimo seis meses mínimo seis meses y si es recurrente 12 meses la dosis se puede quedar a media tableta o tiene que ser a fuerza de 50 miligramos en teoría la dosis terapéutica tienes que darla la dosis terapéutica mínima de sertra ya son 50 miligramos salvo que si un paciente geriátrico que ya está muy rebuscado si le puedes dejar media de sertra a un paciente geriátrico porque obviamente la biodisponibilidad es mayor perdón o sea como que el tejido disminuye ya es más fácil que haya más biodisponibilidad pero en general no tú tienes que dar la dosis mínima terapéutica de hecho inicias con la mitad generalmente los ISRS los iniciamos a la mitad cuatro días seis días y al quinto séptimo día aumentamos a la dosis terapéutica por ejemplo floxe si vamos a dar floxe dejamos media tableta de floxe generalmente por cuatro días y que al quinto día aumente a una completa mínimo dosis terapéutica y ya con la dosis mínima terapéutica a partir de ahí cuentas dos semanas y evaluas respuesta ¿no? tienes hasta la cuarta semana si no responde no cambias de antidepresivo aumentas la dosis ¿sale? es el manejo y SRS solo hay ¿por la mañana o la noche? ¿loxetina? muy buena pregunta todos los antidepresivos en teoría tienen que darse en la mañana al ser serotoninérgicos tienen un efecto activador entonces yo en teoría los quiero dar en la mañana siempre por este efecto activador sobre todo floxetina y venfaxina que es un dual ahora hay un pequeño porcentaje de pacientes que los antidepresivos le dan sueño esto es particularmente más evidente con sertralina citalopram y escitalopram si al paciente yo siempre inicio en la mañana si el paciente con escitalopram en la mañana me dice doctor me doy cuenta que me lo tomo en la mañana y me entra un sueño yo lo demostré perfecto pásalo para la noche y ya pero siempre se dan en la mañana los ISRS y sobre todo los duales hay quien por algún motivo deja la duloxetina o la vende en la noche es una tontería le da insomnio porque también son inhibidores de la recaptura de noradrenalina o sea vigilia entonces nunca lo damos en la noche siempre en la mañana y la paroxetina la paroxetina también aparte del ISRS tiene un efecto antimuscarínico sedante entonces la paroxetina también se puede dar en la noche pero siempre de preferencia en la mañana pero en general todos los efectos adversos se quitarán como a las dos semanas en los primeros siete días tú esperabas que se quitaran en la primera semana no hay como un consenso pero generalmente los primeros días de tratamiento son transitorios al menos que la persona sea particularmente sensible o intolerante a ese ISRS que también pasa y hay que cambiarlo sobre todo por problemas gastrointestinales es verdad que barfan la libido exactamente los ISRS todo lo serotoninérgico todo lo serotoninérgico puede disminuir la libido todos los ISRS los más serotoninérgicos como la paroxetina serían en teoría los que más pueden dar disfunción sexual también los ISRS digo eso lo pensaba mencionar cuando viéramos trastornos depresivos esto solamente fue neuróticos porque es como el tema más difícil para mí cuando uno se es profesional de salud mental para mí los neuróticos son los más complicados pero cuando veamos antidepresivos los voy a comentar como los perfiles y un poquito más vamos a adentrarnos más a los ISRS lo guardé para depresión pero aparte de la disminución de la libido algunos los más serotoninérgicos pueden dar también temblor cuando veamos antipsicóticos cuando veamos espectro de la esquizofrenia y el espectro de la psicosis y veamos antipsicóticos vamos a ver que el antagonismo de un receptor de serotonina que es el 5HT2A aumenta la liberación de dopamina por ende si yo estimulo con un serotoninérgico este receptor suprime la dopamina al estriado y puede dar un ligero temblor y esto es más evidente como gloxetina paroxetina y melafaxina pero no es lo más frecuente pero cualquier ISRS piénsenlo puede dar un ligero temblor es verdad mínimo no es menos del 20% no recuerdo las cifras exactas ahorita no les voy a mentir pero si pueden dar temblor paciente que va con un temblor sutil y toma ISRS puede ser en gran parte por ISRS sobre todo si es floxetina pero puede ser cualquiera ¿alguna otra pregunta amigos? no pues bueno únicamente para finalizar le quiero dar las gracias al doctor Tawada creo que se nota mucho que a él le gusta lo que hace y que transmite justo esa alegría con la pasión con la que trabaja entonces si alguien está en un pedo pues ya saben a quién acudir al psiquiatra Tawada muchas gracias a todos por prestarle atención al doctor Tawada a mí me gustó mucho la presentación aprendí cosas que no sabía entonces amigos pues hemos llegado al final el día de hoy es viernes entonces pues espero estas últimas horas que queden de su viernes lucen para ingerir bebidas alcohólicas y el doctor Tawada todavía no sabemos la próxima sesión pero vamos a calendarizarla y les vamos a avisar el doctor Tawada y su energía cósmica se queda el día de hoy fue presentado puede ser a las 9 a las 5 a las 6 ya lo veremos eventualmente oigan y estaba pensando pregunta para ustedes terminamos los trastornos neuróticos y como que traemos ese estudio de neurosis y psicosis que les parece que el próximo tema sea toda la dimensión o el espectro del esquizofrenio y de la psicosis que les parece entonces vimos neuróticos ahorita vemos el espectro esquizo y el espectro de lo psicótico la próxima y ya dejamos depresivos bipolar sustancias y personalidad para la última ¿está bien? y alimentarias claro digo ya iremos ahí viendo cómo se transforma el temario pero la idea general es que la cuestión de psiquiatría se divida en 3 volúmenes entonces así como el día de hoy hicimos esto con psiquiatría también hay unas clases del calendario que ya les enviamos en cuanto a dermatología en donde también va a haber otra compañera presidente y ya iremos viendo ¿de acuerdo? ya saben que les aviso con el grupo de whatsapp puede que incluso les diga ese día ya agarran el pedo entonces chavos pues el día de hoy terminamos algunas últimas palabras doctor Tawada para esta audiencia esta primera experiencia no pues es la primera vez que doy una clase en Zoom así para el ENAR entonces discúlpeme si hablé muy rápido no soy speaker soy residente entonces pues cualquier duda que tengan aquí estamos y pues para allá vamos ¿no? médicos unidos entonces chavos pues despídense y gracias doctor Tawada nunca lo vamos a olvidar gracias gracias a todos por estar aquí nos vemos en otra emisión de Pasando el ENAR ¡Aaargh!